Hola, continuo con la maceta de maceto huerto, recordamos que es de barro y vemos la evolución de la siembra, la siembra que tiene estos berros, lo que veis ahí en la pantalla son berros, estas hojitas son ajos, ajos tiernos, ajetes que se les conoce también en el argot de los mercados, vamos aquí, albahaca es esta hoja de aquí, cilantro, es estas de aquí, a ver si se pueden distinguir, esta de aquí es el cilantro y estas son las primeras hojas verdaderas de cilantro, bueno, que decir que cuando tienes unas cáscaras de nuez, las tiras encima y la misma naturaleza se encarga de descomponerla al proceso natural, no hace falta acelerarlo con nada más que tirar las cáscaras de nuez ahí encima, igual que la cebolla, rescatada de un momento de esos en la cocina que dices, una cebolla mala, una cebolla mala, ves, está blanda, con las siembras y empieza a brotar cebolla tierna, y lo mismo aquí, aportando nitrógeno, solo con las pieles de habas, ya la has entiado hace un poco, y crece en nitrógeno, bueno, a ver que más, mira aquí que curioso, ha salido, a ver si se puede ver, y aquí, este arbolito, estoy tocando, es un limonero, limonero o naranjo amargo, no se exactamente que será, hasta que de frutos o flores no lo sabré, y este, que ya tenía en el otro vídeo, que todavía está ahí muy majo, otro limonero, bien, pues este es el macete huerto, como evoluciona, y yo voy a hacer, comerme unos brotecitos, de berros, un saludo, y hasta la próxima, un abrazo para ustedes, se les quiere mucho.